Sí, creo que todos y todas estamos yendo hacia la misma línea en cuanto a preguntas, porque las que tenía para hacer, me quedo con dos o tres puntos que había anotado de Santiago Marino y también de Soledad Segura, que precisamente hablaban de los mecanismos con respecto a la regulación en el mercado, el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por sobre todas las cosas me quedó algo que es la identificación de un organismo regulador desde el punto de vista del derecho. Eso lo había dicho Santiago Marino. Sobre ese punto me gustaría ahondar un poco más, si es posible, o por lo menos avanzar. Con respecto a María Soledad Segura, también nuevamente en su exposición habla de la regulación de las asimetrías de poder, la implementación precisamente para la regulación de las asimetrías de poder y un factor común en los tres, la protección del interés público. Y por sobre todas las cosas, la protección a los ciudadanos y a los consumidores. Nuevamente caemos en un factor común que es la identificación de un organismo regulador desde el punto de vista del derecho. Ese sería el punto en el cual me gustaría, si se puede, ahondar un poco más. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Santiago, creo que he orientado a Santiago en la consulta, ¿no? Gran parte, por lo menos, de la inquietud. Bueno, muchas gracias, senadora. Voy a agregar una cosa antes, muy breve, que es repasar una idea que marcó Soledad y es destacar que, no lo hice en mi exposición, que es el trabajo en equipo. Yo no soy el responsable único del documento que presentamos, es un documento que elaboramos en equipo junto a distintos investigadores de distintos países que mencionó Soledad y quería marcar eso. Solo me tocó exponerlo aquí. En relación a la pregunta específicamente, también me apoyaría en algo que mencionó Soledad, que es la existencia de una tradición, en realidad quizás sea demasiado, usar la palabra tradición, de una novedad que trajo la discusión de la última década en Argentina del diseño de un conjunto de instituciones en Argentina que han intentado cubrir ese vacío tradicional. El vacío es tradicional, no el desarrollo de esas instituciones. De organismos que, con diferentes configuraciones, han contribuido a volver más compleja la trama con la que el Estado puede abordar estas cuestiones. Por un lado, fue la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual en la Ley de 2009 y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una de las organizaciones modelo a nivel mundial y que deberá retomar su camino ahora, que la Comisión ha designado a una defensora nuevamente, porque no hay muchos antecedentes de ese tipo. Tampoco hay mucha recomendación o mucho modelo a seguir a nivel mundial de este fenómeno porque es un fenómeno novedoso. Es decir, ¿hay una solución convergente para las instituciones? Es una respuesta difícil de realizar. Hay países que han diseñado organismos reguladores convergentes y que no resuelven el problema y hay países que siguen trabajando con organismos dedicados, unos específicamente a telecomunicaciones y otros específicamente a radiodifusión y siguen con los mismos problemas. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Me parece que el camino que ha seguido la Ofcom es un camino muy interesante, que es no crear un nuevo organismo, sino adjudicarle nuevas tareas y nuevas capacidades, incluyendo la del análisis y el diagnóstico, la sistematización de investigación, el financiamiento para la investigación de esos comportamientos sociales y de los mercados que con Soledad describimos o que Soledad describió con más detalle en su presentación. Me parece que el Estado no debería descansar solo en las investigaciones que hacemos los investigadores de las universidades, que hay mucho por hacer ahí también, porque efectivamente este es un objeto que se mueve. Entonces, yo tiendo a pensar que es central que haya un organismo público que sea autónomo respecto de los gobiernos y del sector del mercado, pero que contemple participación ciudadana con esa tradición que sí reconozco en el planteo que hace Soledad, ¿no? De la ciudadanía, los distintos estamentos, las universidades, que han aportado a lo mejor que desarrollaron los organismos públicos en el país, siempre identificando que tiene que ser guiado por la defensa de los derechos de la ciudadanía, en tanto que involucrados en el debate público, es decir, su protección de la libertad de expresión, pluralismo, diversidad, en tanto que usuarios y consumidores tampoco es algo que debemos dejar de incluir en la agenda, ¿no? La necesidad de que se protejan los derechos de los usuarios y consumidores, pero también en tanto que la garantía de que se tutelen esos derechos, por ejemplo, más allá de dónde residan las personas. En Argentina está muy condicionada la capacidad de que sus derechos estén garantizados no solo por su capacidad económica, sino también en donde habiten. Es decir, si uno vive en una localidad pequeña de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Córdoba, es muy complejo que tenga la misma capacidad de acceso a desarrollo de tecnología, luego de lo cual habría que ponerse a discutir sobre los otros derechos a tutelar. Entonces, insisto en esa idea. Yo creo que hay que ir hacia un camino de fortalecimiento de las instituciones preexistentes, siempre subrayando la necesidad de que sean autónomas de los gobiernos de turno y del mercado e incorporándole capacidades, como por ejemplo la capacidad de investigación y diagnóstico respecto a una situación que se mueve de un modo tan constante, ¿no? Y en la que, de nuevo, insisto en una idea que planteé al principio, es en donde la capacidad del Estado está puesta en discusión. O sea, los actores del mercado ponen en discusión que sea el Estado quien deba resolver estas cuestiones o tomar decisiones. Hay una idea que podemos reconocer con una especie de eslogan, ¿no? Que la convergencia nos hará libres e iguales. Entonces, como eso va a pasar mediante la tecnología, el Estado no tiene mucho por hacer. Yo creo que es una idea que sostienen los actores del mercado y que es afín a sus intereses y se combina con su capacidad de incidencia en el desarrollo. Bien, gracias, Santiago. Bien, ¿alguna otra?